Sin ansiedad. Y las que tú querés hacer, digamos, ¿no? Y las que yo estoy haciendo lo que yo quiero hacer, justamente. Yo vivo de la música, que es una fortuna, vivir de lo que uno quiere, ¿cachai? Tener un trabajo que uno quiere tener, es una fortuna que tengo, ¿cachai? Yo creo que eso es muy importante, la Món Laferte, la Montserrat se ganó el Grammy hace poquito y puso un Instagram. Sí, sí, lo vi. ¿Listo el Instagram o lo que decía? Esto va dedicado al productor que me dijo que no quería hacer... Es que eso pasa mucho en Chile, sobre todo. Por ejemplo, que te dicen, no, grábate esto mejor porque es más comercial. Y a nosotros nos pasó mucho, que hacíamos caso a eso y tomamos malas decisiones, de repente, yo creo, ¿cachai? En rojo pasó demasiado. Demasiado. En rojo te ponían un estilo y tenés que grabar esto porque si no, no te va a ir bien y no sé qué. Con varios productores que ya no están en la televisión. Creo que a rojo le faltó el equilibrio y a mí me tocó participar en algunas discusiones que hubo sobre eso. Es que había gente que no tenía que estar, básicamente. Había gente que no tenía que estar en los puestos que tenían. Productores musicales. Entonces, por eso. Hay gente que de repente no tiene que estar en los lugares y esa gente va mal direccionando a otra gente, ¿cachai? Entonces pasaron varias cosas que no fueron buenas pero afortunadamente se revirtió todo, ¿cachai? Pero había gente que no tenía que estar en los puestos que estaban en ese tiempo y por esa gente de repente pasaron cosas. Porque no había equilibrio. Por eso. Que era una cosa que yo peleé cuando estuve en el programa. Los equilibrios. Estaba bien enfocarse en lo comercial y en lo pop porque era un programa de tele pero no podías anular tú a un artista porque un artista finalmente usted era un talento. O el talento de un artista no podía anularlo por vender discos o por vender publicidad, ¿cachai? Pero eso lo entendimos después. Yo creo que yo ahora tengo esa madurez para entenderlo. Entonces, es caso nomás para quedarte sin pega de repente. O sea, como de... No, es porque lo que estaban viviendo era maravilloso también. O sea, era un sueño vos, Julio César. O sea, imagínate yo de Rancagua. Yo siempre quería ser cantante si me estaba dando todo para hacerlo. La gente me reconocía. Yo no quería ser famosa. Yo quería ser cantante. Entonces, el canto, la fama era una consecuencia de mi trabajo, ¿cachai? Entonces, estábamos viendo un sueño dorado ahí todos pongan. Pero como te digo, hubo cosas hermosas en rojo. Yo tengo... Los mayores recuerdos que tengo son lindos del rojo. Lógico. Pero hay cosas que también hubiesen sido distintas serían algo distinto hoy día, tal vez. ¿Cachai? Claro. Y faltó eso. La patita que le faltó a rojo. Sí. Pero aún así, rojo fue y sigue siendo recordado por todo Chile y por parte del mundo. Yo de repente he viajado a otras países y me dicen, yo veía rojo, yo veía la primera generación, yo vi tus galas, yo vi... Entonces, te das cuenta que rojo, en México también fue potente, en todo Centroamérica. Rojo fue una marca que sigue siendo todavía muy fuerte. ¿Y tienes vínculo con algún... Sí, con Leandro nos juntamos de repente, bueno, hicimos un musical con las chiquillas, con la Maura, con la Dani, con la Hicha, con la Leti, Corazón Rojo se llamó, que hicimos como una... como un recuento de nuestros años hasta el día de hoy, empezando por Rojo, o sea, partiendo en Rojo, y nos fue súper bien, nos acercó también como compañeras, como amigas, y nada, hay relaciones muy lindas con el localanza también, y aparte que de repente nos topamos en los eventos, en trabajo, entonces hay cosas súper lindas, hay recuerdos. ¿Tú te pasaste con la Mons en México? Sí, mucho, con la Mons vivimos cosas súper lindas en México, antes de venirme, y estaba empezando, estaba grabando, había grabado Tornasol, su disco, yo estuve en un proceso de día súper bonito, súper lindo, nos juntábamos harto, me acuerdo que Tornasol lo canté en el late del cable que yo tengo, vino a cantar sus canciones, estaba en un... justo en el anclaje, en el acomode, en el encaje a lo que... No, súper bien, vivimos momentos, como te digo, súper lindos, compusimos algunas cosas, nos juntábamos, teníamos amigas en común, fueron momentos bonitos. ¿Y cómo era la vida de usted? ¿Era usted era en México? ¿Cómo se vivía en términos de... en las casas, en el estudio de grabación, donde se juntaban, era... Había de todo, había de todo, yo en ese tiempo... No me diga ahora, vamos a... No, me diga ahora, tenemos que ser un pequeño alto, pero vamos a hablar de esta relación como en la Ferte, en la Carola, en México, toda esta cosa, estos años que alcanzaron a compartir allá. Vamos y volvemos. Señores, estamos de vuelta, con Carolina Soto, hablando de la vida, de todo, pero me contás, es que en la última etapa quedamos ahí, ¿no? Cuando ya te volvías a Chile, ¿lograste compartir con... Sí, con Lamón. Con Lamón. Fue bonito, fue bonito, fue especial, de repente nos juntábamos a componer, bueno, no nos veíamos todos los días, pero nos veíamos de repente un par de... Yo le... Ah, la fiebre eran unas tocatas que tuvo en unos bares súper choras, y después nos íbamos a su casa, a carretear o a la mía, pero fueron momentos bonitos, porque ella estaba... Ella fue súper constante, muy perseverante también, y lo que logró, le logró a punta de esfuerzo, de verdad, y siendo súper, súper porfía, como para decir, yo me quedo, yo sigo, y lo hizo súper bien. Yo creo que ella es un gran orgullo para todos nosotros, para todos nosotros, o sea, hay que sentirse orgullosos, orgullosos, orgullosas, de lo que ella ha logrado como artista, ha logrado posicionar su música en lo más alto. Sí, y bueno, ¿y tú sabes lo que es vivir afuera? Es difícil. Es complejo. Ahora, me pasa cuando agreden alguna que es una persona que es de otro país, me pasa como decir, oye, no es fácil, no es fácil buscarte la suerte en otro país, lejos de tu familia, en distintas... Todos tenemos distintas condiciones de cómo llegamos a los países de visita, ¿cachai? Como a vivir, pero me cara cuando agreden a alguien que es de otra nacionalidad, de cualquier forma de agresión, verbal, física, o decir, ¿por qué no te vas a ir a tu país? O sea, si no es fácil hacer lo que está haciendo esa persona, está buscando un mejor futuro para él o para su familia. Bueno, y tú tuviste que, cuando estabas estudiando allá en Azteca y todo, tú tuviste que dividir tu vida profesional con tu vida familiar que tenías en Chile. Claro, claro, por eso viajaba tanto yo, viajaba cada dos meses más o menos, hasta acá, estaba acá un par de días y ya me devolvía a México de nuevo. No me arrepiento porque fue como lo que me tocó vivir, todos tenemos una cosa que está escrita, ¿no? A mí me está escrito eso, y los tiempos también. Yo viajé la ansiedad de los tiempos, yo antes decía, yo tengo que ir a México, no, tengo que devolverme porque mi carrera, pero a lo mejor me tengo que devolver en 10 años o a lo mejor no me devuelvo, a lo mejor me devuelvan uno, uno nunca sabe lo que puede pasar. Entonces, lo más importante es hacer las cosas bien. Yo trabajo para que pasen cosas y me pasan cosas y mi trabajo es buena porque yo soy trabajadora de mi trabajo, ¿me entendí? Entonces, las cosas me las he ganado. Fuiste por mucho tiempo un icono del mundo gay, LGBT. LGBT en Chile, estaba haciendo memoria mientras te hablaba, por eso me quedé medio pegado porque, no, es una, un oportunismo tuyo. No, pero no. Ah, tú has trabajado con el mundo LGBT mucho tiempo. Todavía. Y lo sigues haciendo. Me acuerdo haberte ido a ver, me invitaste a la discoteca Fausto. Al Miss Fausto, cuando me hicieron Reina J. Claro, y cantaste también. Sí. Mucho tiempo atrás y me acuerdo que tú pensaste que yo no iba a ir. Sí. Y yo fui, estaba ahí en el público todo. Julito. Y te vi cantar y cómo la gente te aclamaba en una cuestión impresionante. No, es que el mundo LGBT, no sé cómo se dice, si lo dije bien, si no, disculpen ya, pero ellos saben a lo que me refiero. El mundo gay, digamos así, siempre me acogió de una forma muy bacán. Yo lo respeto mucho, creo mucho en el amor, en el amor por amor, no el amor de que hombre o mujer, que no me gusta esa cosa. El amor es amor, el amor es uno solo. Y la comunidad homosexual de Chile ha estado siempre de mi parte, siempre, la gran mayoría conmigo van a mis conciertos, me apoyan, me mandan mensajitos permanentemente, así que yo soy una más de ellos. Sí, y desde hace mucho, yo quería recalcar eso. Desde hace mucho. Me han brindado, ellos me han dado gran parte de mi carrera, ellos han hecho gran parte de mi carrera, así que yo no como no estaré agradecida de ellos. En el escenario, Carola, brilla donde estés, y eso es muy lindo lo que ha pasado contigo, no solo en Chile, eres tan buena artista, Carola, creo que una vez te lo dije en otro programa, eres tan buena artista que logras, solo buena artista, brillar en otros lados donde ni siquiera, donde no hay currículum, donde no hay conocimiento, como en Ucrania. No, no hay que echar, no hay que echar. Y te ponen en el escenario y es lo que brilla en ese momento. Vamos a seguir hablando con Carola, hacemos un pequeño alto y volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta para cerrar nuestro programa de hoy. ¿Cómo lo pasaste? Mira, la verdad, muy bien. ¿Cómo ha? ¿Tú estás cómoda? Muy. Quizás te dice decir cosas que... Que mi mamá me va a retar. Que tu mamá te va a retar. Pero bueno, yo hablo con ella después. Sí, tú después le pides las disculpas del caso. Yo me encargo de mi madre.